hola buenas tardes espero que todos se encuentren muy bien yo aquí que prometí que hacía un vídeo pronto verdad pues no me fue posible pero aquí estoy aquí estoy Alma Liliana Treviño de Pintando con novedades pues bueno en este vídeo este quiero pues presentarles muñecas de los ochentas de los setentas este de los noventas y pues bueno quiero iniciar iniciar con con este una muñeca de Lili Leddy que esta linda era de las que no hacían absolutamente nada se le ajustó este vestidito porque ella el original estaba muy muy deteriorado y pues aquí la tenemos vean que hacía clásica las muñecas de Lili Leddy pues sus ojitos la frente y lógicamente pues el sello verdad el sello espero que se vea bien por ahí está el sello con el que las marcaban para comprobar porque hubo uff cuando el éxito de Lili Leddy pues hubo como en todo verdad muchas imitaciones las Elizabeth bueno muchísimas marcas que trataron de imitar y lo hacían muy bien lo hacían muy bien sacaron muñecas hermosas este de las cuales yo he vendido pues bueno casi todo lo que estaba en los catálogos lo he tenido en la actualidad y este pero pues se ha ido se ha ido vendiendo y pues afortunadamente pero aquí está esta niña esperando por una mamá nueva que la quiera adoptar es una muñequita como les reitero que se le ajustó este vestidito pero que no hace nada de estas muñequitas que no hacía nada pero que a pesar de todo no era nada económicas eran caritas dentro de digamos de los catálogos lo más económico lo más digamos de lo más económico y de lo más caro pues estaba la tití de la misma marca verdad la que arrullaba así a su bebito y abría y cerraba sus ojos y había una música este de cuna y este de esas muñecas he vendido como 10 o más o más unas restauradas casi todas a casi todas tengo que darles su su este su limpieza su peinado su todo vestidos batitas ponerles el bebé conseguir el muñequito este no es tarea fácil yo creo que a lo que se venden ahora esas muñecas si hagan una revisión este era lo que se vendían antes entonces pues eran casi que inalcanzables yo creo que para los papás de esa fíjense que tuve mi primer tití ya cuando empecé a dedicarme a esto y bueno ahí tengo la mía que es italiana es italiana pero llegó a distribuirse por lily lady entonces ahí hay un cambio en la calidad que 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 la hacen híjole mil veces más hermosa hay muchos detalles pero así de hermosa es la italiana como la china no tienen la calidad lógicamente no es la misma calidad pero si funcionan son hermosas entonces este pues bueno esos eran de las más caras y había otra también que tuvo una de mis hermanas este que se llamaba la tip y tip esa se acaba de vender porque la tenía yo con su caballito con su triciclo ella toda original su ropita original ya después a ver si tengo la oportunidad de aquí en mi página este de facebook mi tiendita de facebook ahí pueden ver este que ya le puse vendida porque pues ya ya salió esa muñeca pues imagínense con toy caja este eran muñecas muy caras en aquel entonces eh salieron también todavía en los ochenta salieron y y y pero ya no era la misma calidad ya no era la misma calidad pero pues bueno espero pronto tener una otra vez una tip y tip este porque cuando veo oportunidades de esas voy adquiriendo y este y me hago del de trato de buscar eh digamos tener la muñeca completa a veces me es imposible pero la gente como quiera como quiera quieren a tip y tip eran las consentidasas y la llantitos lili le di el bebé llorón también eran caros, la maquinita, la de coser de Lily Lady, y bueno, era un catálogo enorme para las niñas Lily y para los niños Lady, por eso la marca Lily Lady, ¿verdad? Entonces aquí les traigo también, fíjense, ya habíamos platicado de estas muñequitas cuando les presenté la Lotus, que les presenté la Old Generation, que les dije que eran casi una copia de la American Girls. Bueno, esta es una American Girls, y está marcada en su nuca. Esta es de 1986, es una de las primeras que salió, porque en ese año salieron las American Girls, y está impecable. Tiene ojitos dormilones, todavía, ay, perdón, la saqué de la cámara, todavía no, este, todavía no cosían el cabello a la cabecita de la muñeca, todas eran con peluca en aquel año, en aquellos años, pero tiene esta, una peluca tan hermosa, tan sedosa, lo pueden ver aquí, brillante, pues la calidad, la calidad está en la pieza, ¿verdad? El vestidito ya no es original, se le diseñó a ella desde el vestidito hasta los zapatitos, miren, todo fue diseñado, este, pues a su medida, para que ella vaya completita, y, es lo que les digo, me doy a la tarea de siempre, eh, tratar de conseguirles un accesorio de la misma marca, al menos a las Americans, este, y a esta le conseguí la silla, la silla de American Girls. Aquí cabe ella sentadita, esta afortunadamente, a ver si, si se logra ver, este, es de American Girls también. Tiene estos pequeños, eh, digamos, eh, encajitos, porque, pues al ser la parte que más rosa con el, eh, no sé, con el piso, por, o donde la ponga la niña, este, estaba un poquito desgastado, esta parte de aquí. Entonces, pues pusimos un adornito rosita, que se viera lindo, para, pues dejarla impecable, ¿verdad? Entonces, ya la subo a mi página, porque, a mi tienda, perdón, este, y a Mercado Libre, todavía no está, pero, este, pues, la acabo de terminar, la acabo de terminar de, 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 de ajuarear, la verdad, para que esté linda. Y, ¿se recuerdan que les presenté una Shirley Temple? Bueno, acabo de terminar otras dos. Muy parecidas, eh, muy parecidas, pero, podrán ver que, estas, están muchísimo más conservadas, que, las que le, las que le presenté. Pero, fíjense que, las que les presenté la vez pasada, esas ya volaron, ya se vendieron. Y aquí tengo, estas niñas, que están impecables. Eh, no dejé de, de ver los detalles, y de restaurar algunas partes, pero quedaron, como nuevas. Estas, esta ya está en Mercado Libre, ya la voy a subir a mi página de nuevo, este, y, pues, vean nada más. Esta trae su, su, hasta fondo, mire, trae su, trae su fondo, con su calzoncito pegado, eh, toda original, absolutamente única, y exclusivamente, lo que no es original, es el moño. Yo se lo puse porque, pues, bueno, dije, le vamos a tener que poner un toque que la haga ver todavía más linda. Entonces, esta muñeca es totalmente original de, mil novecientos treinta y cuatro. ¿Por qué les digo esto? Porque ya viene marcada de su nuca. Entonces, puede ser treinta y cuatro en adelante, eh, pero ya estaba marcada de su nuca, hecha por ideal. Aquí tenemos esta niña, hermosa, que también va a ser publicada ya, prontito. Y como me quedó tela, aquí tenemos otra Shirley Temple, pero de cuarenta y cuatro centímetros, también tuvimos que restaurar, porque esta sí venía en piezas, eh, venía como rompecabezas. Y esta muñequita, también muy parecida a la anterior, bueno, la anterior era más grande, eh, medía como cincuenta centímetros. Esta es más pequeña, es que les digo que salieron, bueno, la más mini es esta, eh, la más mini es esta. Ya no hay más chiquita, sí, mide como treinta y tres centímetros. Y esta es de cuarenta y cuatro centímetros, también, eh, le conseguí una peluquita, porque venía sin cabello, peloncita venía esta muñeca, con el coco pelón, lo coco liso, ¿verdad? Pero, este, pues bueno, aprovechando que todavía tenía tela de la anterior, porque no consigo la blanca con puntos rojos, pues le hicimos un vestidito muy parecido. Y aquí tenemos sus zapatitos, muy lindos, no son originales, como en la otra. Estos no son originales, yo los tuve que adaptar a esta muñequita, pero vean qué hermosura. Y está impecable, impecable, no tiene, no tiene detalles para los años que tiene. Esta no tiene marcada la nuca, o sea que es de 1930, porque empezaron a fabricarse en ese año, pero no se les marcaba la nuca, como ya lo habíamos visto en anteriores videos. Cabello que andaba volando por aquí, que ese no es de ella, se me hace que es mío, se me hace que es mío. Este, entonces, pues esta nena, también, las dos ojitos dormilones, mire. A ver, las dos ojitos dormilones, mire. Y estas niñas, como que eran más pálidas, más blancas, no eran tan color carnita como las otras que les mostré. Pero, pues como les digo que ya de todo me quedo con molde, pues lo único que hago es ajustar la medida según la muñeca. Entonces, le aumento o le quito al patrón, ¿verdad? Que es el nombre correcto, en lugar de molde, es patrón. Este, ya tengo los patrones de los vestiditos. Entonces, esta, la grande, que no tiene vestido original, este, ni peluca original, realmente no tiene nada original de su vestuario. Pero tratamos de darle el estilo que usaba la niña, Shirley Temple, ¿verdad? Este, que ya habíamos hablado de ella. Bueno, pues surgieron estas dos más, me salieron por ahí y este, y aproveché el lote, eran las dos. Y este, y pues bueno, van a esperar también adopción, ¿verdad? Adopción. Entonces, ahora fíjense lo que les traigo aquí. ¿Se acuerdan de esta ardillita? ¿Se acuerdan de la primera película de la Era del Hielo? Ah, cómo me hizo reír esta ardilla. No, 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 yo ya estaba lo suficientemente grandecita cuando salió esta película. Cómo me hizo reír esta ardilla. Y más, me sacó una cargajada cuando se queda electrocutada. Y cuando se queda electrocutada, atrás de la avellana, ¿verdad? Siempre atrás de la avellana y siempre cayéndose a los precipicios. Y ya saben, tipo el coyote del, ¿cómo se llama? Del correcaminos, ¿verdad? Todo le pasaba a la pobre. Y fíjense, a ver si no me deja mal. Esta, fíjense. Tiene sonido y de repente mueve las patas, ¿eh? Pero, como ya tiene también sus años, es que necesito ponerla aquí, a ver. Oiganla. Necesito ponerla en el piso porque es como ella mueve patas y todo. A veces, ¿eh? Pues a los años, ¿verdad? Me encanta esta ardilla, me encanta. Y bueno, pues la voz yo creo que la siguen colocando en los juguetes que sacan. Y este, y pues bueno, seguimos. Este es un peluche, digamos, mecanizado. Déjenme ver si trae la marca. Dice... No, no se alcanza a ver. Bueno, dice 2005. Es de 2005. Dice... Dice... I-C-E-A-G-E... Da... Mel... 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 L-E-T-D. Algo así. No sé qué marca sea realmente, pero pues bueno. Aquí tiene su etiqueta, pero ya no se alcanza a ver nada. Está... Pues ya tiene sus ayeres, ¿verdad? Ya tiene sus añitos. Pero bueno, lo importante es que aquí está limpiecita, impecable y funcionando. Este... Ahora, fíjense. Lo que les tengo aquí. Aquí tengo un busto de Spin Master. ¿Para qué sacó Spin Master estos bustos? Era para que las niñas jugaran con diferentes pelucas. Entonces yo solo encontré la muñeca o el torso. Más bien dicho, es busto. Es como se debe decir, porque es así como, digamos, cuando hacen una escultura, si la hacen únicamente desde los hombros, pues es un busto, nada más. Este... Y pues bueno, para la persona que tenga un salón de belleza, creo que esta muñeca está estupenda. Bueno, pues para, no sé, lucir las pelucas que tengan o los peinados o de adorno. Puede usarse para muchas cosas muy lindas, en algún aparador o algo. Alguien que tenga una tienda de belleza. Creo que sé. Creo que va a estar muy interesante esa pieza, ¿eh? Este... Tengo también, fíjense. Este está en su caja. La Bella. De 1916. Con el personaje de Emma Watson, si no me equivoco. Este... Y habla. Nada más que, pues se le acabaron las pilas. Ya no funciona. Y no quiero abrirla nada más para cambiárselas. Pero, pues, así la mandaría yo. Así la mandaría en su cajita la persona que esté interesada. Porque ya abrirla sería... Pues como, como maltratar el empaque y no quisiera. Porque hay gente coleccionista que igual y les gusta mantenerlas en el empaque. Entonces no quiero sacar. Fíjense, aquí tengo otra Barbie. Que... Está hermosa, miren. Barbie arcoiris. No sé si se llama así, pero su cabello... Es peinados de arcoiris. Y trae todos los aditamentos. No sé si la puedan ver ahí. Para ponerle brillitos y sus peines y sus cositas para que las niñas jueguen. Y, bueno, se está reflejando aquí la luz que ocupo. Porque, pues, también está empacada. Nunca jugada. Y, pues, bueno. Como mando pedir, digamos, este... Cajas de lotes. Pues llegan de repente estas muñecas que no son precisamente por las que yo pido los lotes. Pero de pronto llegan esto de regalo o llega, pues, de sorpresa o para completar el peso que yo pagué. ¿Verdad? Entonces llegan estas piezas que, pues, bueno, también las pongo a su disposición. Este... Porque sé que yo no soy muy fanática de la Barbie ni de este tipo de muñequitas pequeñitas. Me gustan... Pues... Ya saben. Amo lo vintage. Amo restaurar las de cartón-piedra. Por decir, si me ofrecieran de estas dos a mis Shirley Temple, pues, compro las Shirley Temple. Yo. ¿Verdad? Entonces... Pues, hoy... Fue este video algo rapidito. Y, pues, bueno. Bueno, mi compromiso fue que les iba a mostrar los cuadros... Para poner en contexto a la gente que no vio el video anterior. Este... Traerme... Mostrarles, hacerles un video de los cuadros que tuve que... Pues, regresarme con ellos porque la persona con quien negocié no fue lo suficientemente seria, ni ética, ni ética, ni profesional, digo, no respetó el acuerdo, no quiso pagar lo que se acordó en un principio y no se hizo la negociación. O sea, yo tomé mis cuadros, los metí de nuevo a mi camioneta y... Los traje. Así, tranquilita. No hubo problemas. De ninguna de las dos partes, ¿eh? No hubo problemas. Entonces, este... Ahorita los videos que les voy a subir, este... Van a ser de esos dos cuadros. Para ver quién se interesa por ellos. Igual un restaurantero, ¿verdad? Para ponerle a la recepción y sus... La gente que espera pueda tener mil temas de qué hablar. Ya lo sabía. Ya les había platicado yo, este... En la... En el video pasado. Pues bueno, lo único que les deseo es que tengan una extraordinaria semana. Que fíjense nada más ya. Qué rápido se está pasando. Ya viene la Navidad. Ya nos estamos por acabar este año. Bendito sea Dios. Cuidémonos mucho. Que Dios los bendiga. Y seguimos en contacto. ¿Eh? Ánimo y a seguir adelante. Bye-bye. Bye-bye.